Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, Bolivia es uno de los países más pobres del mundo y de América del Sur, y los ciudadanos que viven en zonas rurales se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza. La desigualdad pasa por lo simple, desde la falta de servicios básicos a la población en lugares remotos, a las de bajos ingresos económicos de las familias. Misión Médica Andina y su proyecto Bellavista, a la cabeza del científico boliviano de origen inglés Dave Goldsmith, empezó a trabajar en un campo muy especial de la Amazonía Boliviana desde 2011 y se dirige específicamente a remotas aldeas con servicios de cirugía y cuidado de los ojos en oftalmología. Sí, bueno, somos una fundación inglés, pero yo soy boliviano, y por esa razón yo quería trabajar en Bolivia. Comenzamos con la idea de ir a Bolivia y ayudar con cirugía, y encontramos un lugar en Itenes, que está en el Beni, y allá encontramos en nuestro primer viaje en 2011, 500 personas que eran ciegos. Era muy difícil, porque en este tiempo no estamos preparados para tanta gente que era con necesidad. Entonces volvemos a Inglaterra en 2012, y preparamos bien, y volvemos cada año ya, ya estamos en dos o tres viajes por año, hasta el Beni para encontrar a esta gente y ayudar lo que podemos. El territorio inicial para este proyecto de ayuda empezó en la selva amazónica del Beni, que según los estudios realizados en Bolivia, tiene los índices más altos de ceguera. Aislado de la civilización por un ambiente de selva desafiante, a grandes distancias de los servicios de salud, y excluidos por el tratamiento de alto costo, la ceguera en el norte de Bolivia es diez veces mayor que la del Reino Unido. Hay dos estudios que ya han revisado 5,000 personas, y si estos dos estudios son para toda Bolivia, se puede decir que 3.6% de la población arriba de 50 años son ciegos. Esto es mucho, en Inglaterra es 0.3%, entonces se puede decir que Bolivia tiene 10 veces más problemas que en Inglaterra, por ejemplo. La exposición excesiva de sol por los rayos ultravioletas es la causa de algunos tipos de ceguera. Otros factores de riesgo incluyen la edad, cataratas concomitante, condiciones polvorientas, síndrome de ojo seco, y la mala situación socioeconómica. ¿Qué haces para caminar, señor? ¿Ah? Sí, ¿cómo le gustas caminar? ¿Cómo haces con tu mano? Así. Así, ok. Misión Médica Andina brinda en calidad de Charity voluntariamente servicios de cirugía ocular, y de esta forma da una segunda oportunidad al sentido de la vida y la vista de muchos comunarios, inaccesible por el alto costo económico que una operación supone. La mayoría de los problemas es catarata y carnosidad y trauma. Y las distancias de los pueblos hasta llegar a servicios son largos. Y en el camino de ir a tu pueblo, a Santa Cruz, a La Paz, a Cochabamba, para encontrar un especialista, porque tarda tanto llegar. Muchas veces al tiempo de llegar allá ya es tarde para reparar el problema. El otro problema en Bolivia es lo que cuesta. Mucha gente que vive en los pueblitos no tiene mucho dinero para pagar para servicios. Y en Santa Cruz, por ejemplo, he visto servicios de ojos en mil dólares comenzando ese precio y subiendo hasta cinco mil dólares para una cirugía. Esto es muy difícil para alguien que trabaja en agricultura o algo así en esos lugares en el Beni. Pero, ¿cuán grave es la situación y cómo afecta a las familias que tienen miembros con ceguera? Los constantes peligros de las picaduras de insectos y animales, los pantanos y los ríos, y el medio ambiente de la selva, hacen que la vida de una persona ciega o deficiente visual sea muy dura. Si no puedes ver, no puedes trabajar. Si no puedes trabajar, es difícil comer. Y en el Beni encontramos la situación que las familias siguen muy juntos. Los abuelos cuidan a los chicos y los demás salen a trabajar. Pero si alguien en la familia está ciego, es muy difícil que esta familia entera pueda funcionar muy bien. Dado que hay mucho por hacer, Misión Médica Andina requiere del apoyo tanto de cirujanos voluntarios como de donaciones para ayudar a reducir la ceguera en Bolivia. Y el plan incluye una serie de actividades estratégicas en la identificación, prevención y cura de la ceguera. Perder la vista tiene un gran efecto no solamente en la persona que no puede ver, pero en todos los financiamientos y el trabajo de la familia entera. La pérdida de la visión es uno de los males del futuro y nuestro país carece de expertos en la materia. Por eso, el Proyecto Bellavista tiene un programa de entrenamiento para los cirujanos locales que pueden desplazarse a los lugares remotos por un tiempo a realizar prácticas y de esa forma ayudar a las diferentes comunidades necesitadas de este servicio de salud ocular. En Bolivia, en el Beni, por ejemplo, pensamos que hay 9000 personas que son ciegos. Nosotros, como una fundación inglés, viajando al Beni, estamos haciendo 200, 300 cirugías por año. Entonces, va a tardar mucho y no va a ser posible para nosotros solamente solucionar este problema. Entonces, tenemos que coordinar con los bolivianos, con los servicios que son en Bolivia, para que es un proyecto junto. Y por eso estamos con el entrenamiento de dos cirujanos bolivianos en este momento, para que ellos puedan estar en Bolivia todo el tiempo, todo el año, no solamente dos o tres viajes como hacemos nosotros. Dave y Goldsmith se sienten satisfechos con todo el trabajo que está realizando hasta el momento y proyectan expandir sus servicios, por lo que requieren de la ayuda de las autoridades locales como de la población en que realizan sus campañas. Queremos volver cada año a los mismos pueblos para darles un servicio de ojos, pero también cada año queremos crecer un poco más para ir a nuevas comunidades. Entonces, este año era nuevo para nosotros ir a San Borja, a Exaltación, pero volvemos a Santa Ana, a San Ramón, hasta Magdalena. Y también era nuevo para nosotros ir a San Ignacio de Moxos. Era un nuevo lugar para nosotros. Y tres horas lejos de Trinidad hay San Ignacio. En este año visitamos San Ignacio por la primera vez y había 890 pacientes para ver. Entonces, es difícil si vives al lado del río o en un lugar muy lejos y usted es ciego. Un viaje de tres horas es alto. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 50 al 80% de la ceguera en mayores de 50 años, se puede prevenir con los procedimientos quirúrgicos y médicos seguros. Para ello, Misión Médica Andina, con su programa Bellavista, dispone de equipamiento móvil en sus campañas y piden ayuda a cirujanos locales para que vayan a los lugares remotos a brindar ayuda. En el departamento del Beni tenemos mucha ayuda del gobierno, de los alcaldes, del gobierno municipal de cada lugar. Y un poco más alto de esto también, al nivel nacional, estamos ya creciendo la ayuda que tenemos y entienden un poco mejor el problema. Pero hay trabajo todavía en entender exactamente cuánta gente son ciego en Bolivia. Y es mucho. Para Dave Goldsmith, este modelo de servicio en el cuidado de los ojos ha demostrado tener un impacto positivo sobre el estado de salud y socioeconómico de las personas muy pobres que viven en un entorno geográfico inaccesible a los principales servicios de salud. Entonces, la única opción para alguien que ha perdido tanto vista, sí, es una cirugía. La mayoría del tiempo, el problema es una catarata. Se puede sacar esto y dar un lente intraocular de plástico en el ojo y esto vuelve su vista a como ellos quizás tenían a 50 años. Entonces, es una cirugía muy fácil, es muy seguro y tiene fantásticos resultados cambiando las vidas para nuestros pacientes. A la pregunta si la vejez es el precio que hay que pagar por la pérdida gradual de la visión y qué medidas debe tomar un ciudadano, Dave contestó. Bueno, a 45 casi todos necesitan un poco de ayuda. Nuestros lentes no son tan flexibles como antes, entonces perdemos muchas veces la habilidad de ver de cerca. Esto no es urgente, es lindo tener lentes para ayudar un poco a 40, 50 años. Pero, y hacemos esto en la fundación, cada año hacemos 1,000, 1,500 lentes que son regalados a los que necesitan. Pero la mayoría del problema en Bolivia con la vista es mucho más grave que esto. Es personas que no ven nada, que ven solamente quizás que es día o noche, pero no pueden ver su mano moviendo en frente de su cara, no pueden ver si van a tocar un serpente o algo en la calle, o un moto o algo así que puede chocar con ellos, no se ve. Entonces, lentes es una cosa bien para tener en Bolivia, pero no es tan urgente en este punto. Pero, ¿de qué formas prácticas puede ayudar la misma población para que este proyecto sea un éxito? Hay enfermedades que se dice que son silencio, como cosas como glaucoma, por ejemplo. Esto es una enfermedad que no se nota hasta que es muy tarde, y hasta el punto que no hay mucho que puedes hacer. Entonces, revisando pacientes que llegan a 50 años es muy importante, y así se puede encontrar problemas de los que tienen diabetes o los diabéticos. Ellos tienen muchos problemas con la retina, con glaucoma, pero diabetes, por seguro, es una cosa que va a ser de bien beneficio a Bolivia si se puede anotar los que tienen diabetes y revisar sus ojos. Y glaucoma también, los que tienen la familia. Glaucoma es una enfermedad que pasa mucho por una persona o por la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Misión Médica Andina, institución sin fines de lucro, afirma que hay mucho por hacer y siempre hay oportunidad de ayudar, tanto como voluntarios y haciendo donaciones económicas. Estoy muy contento como ayudan los hospitales a nosotros. Es un poco, a veces, difícil trabajar con los quirófanos que existen, que no son bien cuidados o son quizás un poco antiguos, y mantenerlo perfectamente limpio es difícil. Los resultados que tenemos, tengo, soy contento que nuestros cirujanos hacen un buen trabajo. Entonces, quizás la futura va a ser para el Beni, con más doctores del Beni entrando y aprendiendo cómo hacer cirugía de ojos y volviendo a su lugar. Misión Médica Andina y su proyecto Bellavista proporciona cirugía gratuita y de alta calidad en todas las condiciones de ceguera operables. Hasta la fecha, Misión Médica Andina y su proyecto Bellavista ha proporcionado asesoramiento y tratamiento a más de 5.000 pacientes en el norte de Bolivia y coordina con las principales instituciones de formación médica para proporcionar investigación clínica y la formación de futuros médicos y enfermeras. Si gente quiere escribirme por nuestra página de web, es www.andianmedicalmission.co.uk Mirar nuestra página y escribir con ideas de cómo pueden ser de ayuda a nosotros. Nosotros siempre hay oportunidades para voluntarios para ayudarnos con el proyecto en Bolivia manejando la compañía aquí en Inglaterra, buscando ayuda de subir más, haciendo más propaganda para que más gente conoce de nosotros y pueden ayudar un poco con donaciones para que podamos seguir con el trabajo que tenemos.